¿Cómo tiene pensado la Consejería de Presidencia garantizar los derechos de los profesionales sanitarios no asistenciales que realizan funciones de salud pública y seguridad alimentaria? Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Mire, los derechos de los profesionales están garantizados. Que yo conozca, no ha habido ninguna norma, ningún texto legal que no los garantice actualmente o que se hayan modificado. Yo os lo pido con humildad. Si fuese capaz de concretarme a qué derecho se refiere, yo la contestaré. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, quería agradecer el trabajo que hacen estos profesionales por velar por nuestra salud pública, porque una cosa es el trabajo que hacen ellos y otra cosa el caso que le hace la Junta de Castilla y León a sus informes. Cuando usted me dice que le especifique, mire, yo no le tengo que especificar el procurador del común, ya se lo ha especificado y ahora hablaremos del procurador del común. Y otra vez estamos hablando de la gestión de su consejería en relación a la función pública, más bien de su mala gestión. Dice que a usted no le dice nada. A lo mejor es la que no le dice nada a su viceconsejera de función pública, porque tenemos constancia de que se han reunido varios colectivos con ellas. Hoy estamos hablando de los profesionales sanitarios no asistenciales, pero otro día han estado hablando de otros colectivos, se ha estado hablando de las RPTs y a lo mejor es ella la que no le cuente a usted nada del papel que hace la consejería de función pública. Y no se lo digo yo, que luego dice que si yo soy la que más sé de función pública, se lo dice el procurador del común, que su consejería está vulnerando los derechos del personal sanitario no asistencial. Y le leo literal la sentencia del procurador, el papel del procurador del común. Como usted tendrá en su despacho una montaña de resoluciones del procurador del común y del comisionado de transparencia, pues a lo mejor esta en concreto no la ha leído, pero ya se la leo yo. Consideramos que el colectivo de funcionarios de la escala sanitaria que realizan tareas de salud pública que no tienen carácter asistencial sufren una discriminación. Sufrir una discriminación es no garantizar sus derechos. Y le repito, sufren una discriminación, y lo dice el procurador del común, no lo dice nuestro grupo parlamentario, frente al personal estatutario del SACIL, la cual se observa en gran medida en la determinación del sistema de selección, en los procesos de selección del personal. Esto es un agravio comparativo que ya le han comunicado a su viceconsejera, consultela, porque ha habido varias reuniones. Y además también se le ha comunicado a varios procuradores de esta cámara en alguna reunión que se ha mantenido. Y se le reconoce, y se dice que hay una discriminación porque se le reconoce el carácter sanitario a través de tres leyes. Le repito, no lo dice nuestro grupo parlamentario, lo dice el procurador del común. Se le garantiza, se le reconoce su carácter sanitario a través de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que contempla la prevención dentro de la atención integral, la ley de ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que contempla la protección de la salud en todos sus ámbitos dentro del sistema público de salud, y la ley de salud pública y seguridad alimentaria, que contempla como funciones sanitarias la labor que estos profesionales hacen. Y le insta a tres cosas que ustedes no cumplen. Que utilice el sistema de concurso-posición en las convocatorias de procesos selectivos. Por cierto, cuatro convocatorias en 30 años. Y usted se lo niega. Que ustedes ha cometido las actuaciones oportunas para reconocer a estos profesionales dentro del cuerpo facultativo de la escala sanitaria. Y usted se lo niega. Y que garantice la formación continuada. Y usted se lo está negando todo el rato. Simplemente, si quiere escuchar, aquí tiene un grupo de profesionales, si quiere se reúne con ellos, que dice que a usted no le cuentan nunca nada, ningún problema en la función pública, acabo ya, presidenta. Habla usted con ellos, le cuenta los problemas que tienen y solo le pido, por favor, que deje de hacer la gestión que está haciendo de la función pública, porque es un desbarajuste total y absoluto. Muchas gracias. No pueden aplaudir, por favor, las personas que están en el público. No pueden hacer ninguna manifestación. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. No me ha dicho qué derechos. Me ha leído un informe y conozco perfectamente. El primero que se reunió con los veterinarios interinos, interinos, fui yo. No mi viceconsejera, yo. O sea, que no sé de qué habla. Esta es la que no se entera de nada. Pasa, la cuenta en una película, se la cree y lo suelta. Yo, el primero, yo. El mismo día que estaban encerrados. Si le han mentido, infórmese y si no, no haga estas preguntas. Mire, en esta legislatura, todos los funcionarios, eso que ha dicho al final, porque les niega que sean cuerpo facultativo superior a escala sanitaria. Pero, ¿cómo les voy a negar eso? Mire, RPT, una al azar, del año 2000, cuerpo facultativo superior a escala sanitaria. La nueva, cuerpo facultativo superior a escala sanitaria. Exactamente lo mismo. Pero, ¿qué burra le han vendido? Una burra vieja le han vendido. Y usted se la ha comido. Enterita. Enterita, claro. Mire, durante esta legislatura, en octubre de 2015, firmamos un pacto con las principales centrales de la función pública. Comisiones, sujetices, para recuperar todos los derechos perdidos. Ya que habla usted de derechos. Yo pensé que iba por ahí. Todos se recuperaron. Se recuperó la paga extra de todos los funcionarios, de todos los empleados públicos, no funcionarios. En algunas comunidades todavía se tienen pagas extras, supongo que lo sabe. Se recuperaron todos los días adicionales de vacaciones por antigüedad, los famosos canosos, en todos los empleados públicos. No solo en ese colectivo que la ha venido a ver a mí, a usted y a mí también, en todos. Se recuperaron todos los días de asuntos particulares, los moscosos de la Junta, para entendernos, en todos, y también en ellos. Y se recuperó el pago, la retribución del 100% de la IT, cuando tienen una incapacidad temporal transitoria. Y a más a más, y a más a más, después de reformar las RPT, esas que ponen lo mismo que ponían, cuerpo facultativo, escala sanitaria, cuerpo facultativo superior, escala sanitaria. Dice que no porque ni se la ha leído, pero las dos ponen lo mismo. Le han contado otra cosa y usted se la ha creído. A más a más, hemos sacado un concurso de traslado abierto y permanente que afecta a 6.000, van a poder concursar 6.000 personas, 6.000 plazas. ¿Sabe cuántos veterinarios, por oposición, pueden concursar? ¿Están afectados? 731. A eso no le importa a usted. Porque es su derecho, el derecho a concursar del funcionario. Interinos 115. Que no tienen derecho, tienen expectativa de derecho. Pero el derecho del funcionario y del propietario, ¿qué pasa con él? ¿Dónde está para usted? Ese derecho no existe. Consejero, tiene que terminar. Llame al Procurador del Común y pregúntele. Mire, lo que nunca vamos a hacer, y termino, Presidenta, lo que nunca vamos a hacer en un proceso de selección es lo que hacen ustedes. Entrevista de trabajo de Podemos. ¿Piense quedarse embarazada? La preguntan a una persona que querían emplear en su grupo. Eso es lo que nunca vamos a hacer. Eso sí que es un caos. Muchas gracias.